Es que parece mi traje de músculos, ¿sabes? Mira este doble bíceps Mira, 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 mira Bueno, hasta él se ha sorprendido O sea que vamos a por las de 80 El maldito sueño de Kim Angel A ver Chavales, vamos a ello No se me despisten Espero que estén fenomenal en el día de hoy Porque vamos a ver un poquito de la actualización física de Derek Lansford Ya viendo esta imagen Va a cerrar yo creo que bastantes bocas Al final es el actual campeón Sí que es cierto que, bueno Se lo dieron yo creo que demasiado pronto Pónganse cómodos A ver, el vídeo de Derek va a ser un poquito rápido ¿Sabéis? O sea, quiero ver realmente de lo que estamos hablando Ahí está, con sus gafetas Lo único que la cadenita esa, Derek No me la contés Vaya cadenón El perrete Y segundo de protagonismo Lo aprovecho bien Bueno, el antra era aquí un poquito de suple Ya sabéis chavales, suplementación Nutritienda, de verdad Háganme caso Es el mejor sitio Descúbranlo por ustedes mismos Vamos a seguir Ahí está Es que ¿Cuánto tiempo llevamos sin ver a Derek Lansford en el canal? Siendo honestos Yo creo que muchísimo O sea, es que Es que me va a sorprender Me va a sorprender Mira, 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 mira Bueno, hasta él se ha sorprendido O sea, que ¿Qué me estás contando? El tonito Ok A ver cuánto levanta Que la última vez se calentó con 80 kilos Si mal no recuerdo De momento con las pesitas de body pump Que fácilmente lo mismo son 30 kilos No te digo nada Lo mismo son 30 kilos esto Lo que pasa es que le quedan de juguete Ahí queda con la leche No veo lo que ahora le está haciendo aquí en Madrid A ver 45 eso ya Buen pechito Se nota que lo entrena Ahí va ¿Cuántos zapatillas de 57? Ojito Fácil, fácil No, pero se le ve ya Sí, sí Es que fíjate el look A ver qué hay por aquí Ah, la ha bajado Ostras Entonces se acabaron ya las calentadas No queremos una lesión A 11 semanas del gran O El gran O Como la de Chopin Se la tira Se la tira encallado Tranquilo Derek Si Chopin te la va a devolver por 5 Si es un auténtico crack A ver si sube más vídeos Chopin Por cierto Quien no se haya visto el vídeo de Chopin Que vaya a verlo Que está muy divertido O sea De verdad Le mete un castañazo Al bueno de Nook 70 No entiendo nada Bueno 70 Quien dice 70 Dice 75 Entonces Mira que he dicho yo No, lesiones no Vamos a por las de 80 El maldito sueño de Kim Angel Como mola tío Es que esta motivación es la que mola Eleven weeks Como va a llegar Derek tío Lo estoy viendo Es que al final Teniendo a Rambo Es que va a tirarle los trucos De Phil Heath A ver Rabioso Madre mía La locura Es que creo que Chopin Hice un levantamiento También con las de 80 Recientemente Ha cambiado la frasecita ¿Os habéis dado cuenta chavales? Ya no es el Es nada ¿Sabes? Ahora es el Again and again and again I can promise you this Them boys are hungry But they don't want it Not even close Like this guy does I promise you that I'm gonna be the champion I'm done For whatever it tastes Me gusta la mentalidad Porque es también mentalidad Rollo Phil Heath Que tiene que ser así tío Que si no es muy aburrido macho Que te vienen aquí Como si fuese esto La iglesia Hombre Diet Traveling Social media Business Family Everything I will not be out I promise Lo mismo se ha pasado ¿No? Algunos scoops más de entrenamiento Ha caído hoy ¿No? Es que realmente Derek tiene una misión Este año Siendo totalmente Claro Pues ganar a Chopin Como se merece No que el año pasado Claro Y believe me With my My emotion And my How I'm coming across Is not angry I promise It's very Excited For me That's excitement For me Vamos a adelantar Porque ya te digo Que está Está muy a tope Derek Es que como se nota tío Cuando empiezas a meter El juguito de De naranja tío Como va tronco Es que pasas por cerca Es que pasas cerca suya Y te pega un bocado O sea No te digo nada Te coge Me falta prote Uy Se tira Se tira La de polea Inclinada Chaval Es que esta es got Lo que pasa Que claro Tienes que encontrar Un banco Para coger Esa inclinación Y llevártelo Al centro de las poleas Y ponerte a hacerlo Que muchas veces Dices Que pereza Pero va muy bien Este Este Un poco más Ahí Ya Ya Come on Pop that chest Up Up Pop it up Right there Just like that Come on Tension The way down Now What Tension Never comes off Tension 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 No Squeeze Squeeze Come on Squeeze Squeeze Come on Come on Say you want That back How bad Come on Come on Let's go Mira que el otro El otro lo veníamos diciendo Va a ser un olimpia épico Porque la verdad es que Los atletas que iban No era para menos Pero es que luego claro Decepcionaron prácticamente todos O sea el único al final Que se salvó fue Chopin O sea fue el único Pero luego Derek Que sí Que es un físico Que impresiona mucho y tal Pero claro Lejos todavía de su máximo potencial Samson No salió con el punto Jacket tampoco Ni Walker se lesiona Un desastre Pero este Este viene fuerte Porque este sí que yo creo Que va a llegar Un Derek Muy asentado O bastante más asentado Un Chopin Mejor que nunca Y sobre todo Con mejores poses y tal Como demostró en el Arnold Tenemos la vuelta de Nick Walker Que va a volver Rabioso como nunca Y un Andrew Jacket Que la verdad Está impresionante ¿Sabes? Y si no la lía Va a dar mucho calor Y Samson Que solamente le falta eso De salir con buena Conción física Aquí vamos Tres Vamos Dos más O sea El line up Es interesante Esto es Este marca 10 años Para mí competir Ahora Vamos a ver el post in Vamos a ver el post in Vamos allá Chicos Es que es un desgraciado Menudo abdomen Vaya abdomen Para ser un maldito open Qué locura Es que el potencial Que tiene Dere Es de que No le ganaría a nadie Tío realmente Es que parece Mi traje de músculo ¿Sabes? Pero claro Por 10 Madre mía Tío Las piernas Mira Es que mira Este doble Mira este doble De vices Hey brother Buah Legendario A ver el Asprez Es que yo no entiendo El Asprez Es que no Le tapa Le tapa Toda la dorsal Tío O sea Con la pedazo Dorsal Que tiene Yo no sé Yo no sé No chicos O sea Te quiero decir Porque no pone Las manos Como un poco Más hacia Hacia afuera Para que se le vea Un poco más El dorsal Es que así Está tapando Todo el dorsal Con el brazo Es que esta No la acabo De entender Macho No puede tener A 11 semanas El glúteo estreado Madre mía No le va a ganar Nadie De espaldas Y en las poses De lateral Espérate Porque Por un momento Me sabía que iba a hacer La de Sansón Subt swing Deixa Que soup Seguida Si Tres ¿ Tres Su No dice nada El colega Es que es mejor no decir nada Me recuerda mucho A la espalda de Ronnie En toda esta zona Que Ronnie y Coleman igual Tenía ahí Una acumulación Las dorsales Cuando hace aquí así Me recuerda mucho La manera de abrirlo Muy a los Ronnie Coleman Estás mejor Estás mejor mejorada, ¿eh? Es que creo que ha ganado más amplitud de dorsal, ¿eh? Chicos. Es que yo creo que ha ganado más amplitud de dorsal todavía, tío. Es que mira esto, tío. Y con los brazos abiertos, tío. ¿Tú estás viendo esto, tío? Madre mía. No, bastísimo, bastísimo. Pero sí, señor, tío. Ahí, enseñando el físico, tal. No como el bombás. ¿Bombás? ¿Qué pasa, tronco, macho? Déjate de tonterías.